Música Cafaba inicia sus programas sociales en sus tres modalidades, artística, adulto mayor y foninex, con atención a primera infancia y jornada escolar complementaria. Que tendremos 2.290 niños aproximadamente beneficiarios de esta apuesta, que en el modelo que ha implementado el Ministerio de Educación Nacional estaremos conectados digitalmente, pero también que tendrán un programa de televisión en donde desarrollarán cada una de sus modalidades, ambiental, artística, deportiva y lectura. En cuanto a adulto mayor, Cafaba ya tenía una línea a base de unos adultos beneficiarios, con los cuales estaremos contactándolos para el desarrollo de cada una de las actividades que tenemos. Y en cuanto a las escuelas de formación artística, también. Los programas sociales reúnen a nuestros niños y adultos mayores del distrito de Barranca Bormeja y del municipio de Puerto Huiches, quienes se inscribieron en él. En el mes de febrero de 2020, este convenio entre Cafaba y la Alcaldía Distrital ya tiene inscritos a más de 2.000 beneficiarios del nivel de CISBEN 1 y 2. Foninex ya arrancó con la selección de los estudiantes, ya los coordinadores y los profesionales están trabajando con los rectores y con los profesores para arrancar la apuesta. En cuanto a adulto mayor, desde el 17 de octubre se estarán realizando las actividades con cada uno de los profesionales que estarán al frente de esta tarea. Y para el 19 de octubre, las escuelas de formación artística estarán arrancando también con sus beneficiarios. Para mayor información, comuníquese con el área de programas sociales al celular 316-694-0551. ¡Gracias!